En el mundo entero, mucha gente ha escrito sabiendo que estaban aquí, por ejemplo, Nenaguara dice, definitivamente, Guaco es Guaco. Dice, aquí dice, Valeria Villanaguaco, estoy hoy más orgullosa de ser venezolana. Dice aquí, Tefa Pichardo, simplemente Guaco es Venezuela. Es decir, que aquí todo el mundo enloquecido, todos los venezolanos enloquecidos con la representación de Venezuela en la música. Aquí, ellos son artistas muy creativos, muy talentosos, con una gran carrera. Voy a tener el placer de conversar con el líder de la banda y sus dos cantantes principales. Y ya lo digo, es un gusto presentarles en el programa y celebrar sus triunfos y su música tan energética, tan especial. Les presento en verso. Ellos son un verdadero ajiaco, de ritmos, esa es la clave. Y el de música que sabe siempre elige a Guaco. Y el de música que sabe siempre elige a Guaco. Pero hace muchos años, hace tantos años que conocemos al grupo Guaco. Sí, yo no estaba ahí, yo acabo de llegar. Sí, sí. A un momento de gente que te... cuando pasas por ahí uno del equipo dice, ese no es Ochi Santos. Igualito al tigre, igualito al tigre. Igualito al tigre, ¿eh? Viste, viste que es lo que el sueño se hizo realidad. Te dije algunas veces que este programa da sueño, tigre. Sí, señor, sí, señor. Venga aquí, va. Tenemos que darle un poco de niña a esto. Oye, ¿de dónde viene la palabra Guaco? ¿Qué quiere decir Guaco? Bueno, para nosotros es un pájaro de la familia de los de los búhos. Ya. Pájaro de Malagüero, que donde se puso a cantar, o pasó una tragedia o está preñada una de las niñas. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¿Y por qué decidieron ponerle Guaco al grupo? Sí, por una competencia que había entre los grupos ahí del... A ver, ¿quién le ponía el peor nombre? El peor nombre. El más pavoso. El más pavoso. El otro grupo se llamaba Los Trece Pavosos. Y ellos lo pusieron Guaco. En Cuba se usa, en Cuba se usa la expresión Guaco, pero con otro sentido. En Cuba la gente dice Guacome, Guacorre, Guacomentate una cosa. Guaco es una lancha. Guaco es una balza. ¿Supongo que Guaco es una balza? Supongo que con ese nombre en algunos lugares nos habrán presentado mal, le habrán dicho otros nombres, ¿no? Sí, muchas veces. El grupo Hueco, el grupo Hueco. Guaco, Guapo. Guapo te gusta. 40 años lleva la agrupación. Sí, sí, del 62 más o menos. Del 62. ¿Y han grabado cuántos discos ya? Van para, ¿qué? 50 discos. 40 y algo. ¿Dicen las estadísticas que soy el grupo que más discos ha grabado de las agrupaciones venezolanas? ¿Es posible eso? Yo creo que sí, yo creo que sí es posible. Carabillo Frometa, no sé. Sí, los melodicos. Y muchos artistas, muchos grandes artistas, sobre todo artistas de la salsa que son fanáticos de Guaco, gente como Gilberto Antarrosa, Luis Enrique. ¿Ustedes grabaron con Gilberto también, no? Con Gilberto ahorita hay un tema que está pegadísimo en Colombia que se llama Ella. Sí. Y vamos a reeditar este disco nuevo a Guajiro y vamos a agregarle cuatro o cinco volustracks. Y hay un invitado muy especial que es otro fanático, Rubén Blades. ¡Wow! Oye, esa sonoridad de Guaco, que es una sonoridad muy especial, ¿no? Es una mezcla de muchas influencias y ustedes han influenciado a otra gente. Pero ¿de dónde vienen las influencias de Guaco? Yo oigo ahí cosas que suenan a la música cubana. Sí, no, por supuesto, nosotros somos seguidores de todo lo que es el movimiento de música latina, pero lo funcionamos con todo lo que suene bien. Por ejemplo, ¿qué agrupaciones te han gustado a ti siempre mucho, que has seguido mucho, que has escuchado mucho? Bueno, para mí, la decana de todas las bandas, que al hablar de la banda, Tierra, Viento y Fuego, Erwin and Five, James Brown, seguimos, o sea, la influencia. Es decir, empezaron por el funky, también tiene el funky, el soul. Todos los artistas del mundo dicen, no, que esto tiene influencia de jazz, de pop, de... Aquí hay de todo, tiras una lata para el piso y suena bien y eso lo metemos ahí. ¿Y de los latinos, quién te gusta mucho a ti? Bueno, ¿qué te puedo decir? El mismo Gilberto. Gilberto, para mí es el número uno. El número uno, Gilberto. Sí, y escuchando y haciendo sin ser peyorativo con lo que ha pasado, pero hay muchas cosas. Oye, ¿y por qué se llama Guajiro este nuevo disco, Guajiro? Guajiro para ustedes también es un campesino, como para nosotros. No, para nosotros es la etnia, o sea, nuestros indígenas, Guajiro. También le dicen Guayú, pero es un tributo a ellos. Oye, y ustedes, bueno, ustedes son músicos de tantos años y de tanta trascendencia en la música de vuestra tierra. ¿Qué les parece Chávez como músico? Porque el otro está claro, pero como músico... No afina. No afina, ¿no? No afina, no afina. ¿No pone una? Tiene el vibrato muy rápido. Pero tiene una difusión fuerte. Una gran voz. Oye, el tridente es el símbolo de Huaco, ¿no? Sí. ¿Y por qué tridente? ¿Es porque alguno de ustedes tiene alguna similitud con esa simbología? ¿Yabólica? No, no, no. Es un símbolo de... Es Neptuno, podría ser Neptuno. Neptuno, claro, ¿no? Sí, Neptuno y Belacuayas. Son dos calles de La Habana muy famosas, Neptuno y Belacuayas. Exacto. No, ese fue el símbolo que le puso a la banda un señor hace muchos años. Que le dijeron, mira... José Batista. ¿Y cuándo se van a presentar por aquí? ¿Cuándo se presenta por aquí? Bueno... Porque hay una fanática ahí de venezolanos que están al loco por saber cuándo toca agua. Sí, sí, sí. Bueno, Alexis, estamos en el proceso. Tú sabes que Gilberto y todo eso, los músicos amigos de nosotros dicen, es que los venezolanos son muy egoístas porque tienen agua que metió ahí y no quieren que nadie los conozca, que los escuche. Bueno, estamos en un proyecto de difundir esta música, vamos a buscar la fórmula, lo que se tiene que hacer para que... ¿A buscar la fórmula? La fórmula de... Tigre, 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 tú sabes que yo... Sí. Déjame hablar porque... Bueno, él es Yello Vargas, ese ya sabe, el líder del partido. Yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso de estar aquí con ellos. Sí. De verdad que por lo que han hablado... Una oportunidad muy grande. Una oportunidad muy grande para mí estar con ellos acá. Sí. Pero Tigre, ¿a qué ustedes se dedican? ¿Por qué no acabo de redondear la vagina? Es una grupa musical de ellos, el Grupo Guaco. ¡Ah! Grupo Guaco, los que tocaron ahorita. ¡Ah, ya sí! Ya me di cuenta, me di cuenta. Pues yo le voy a dar, Alexi, mira. Sí, sí. Yo le voy a dar, esto es un reconocimiento que damos nosotros, los dominicanos, a la gente de la cultura, a la gente que tiene revelancia en la cultura. Sí, claro, claro. Y es, y es, y es, a los tines de verdad. Y es, el plátano de oro, Tigre. ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! Compártenselo en todos ustedes, un 17, ¿no? Sí. Pícalo en rueditas. Sí. Oíste, que tremendo billete hay ahí. Aquí, usted es... Es comida, un tau. No, esto es lo más grande que usted puede recibir en las manos de un dominicano. Sí, señor. Muchas, muchas felicidades. Muchas felicidades. Preocupado. ¡Eres un tigre! ¡Eres un tigre! Yo creo que, yo creo que, aunque parezca una broma, yo creo que el plátano de oro y el Grammy son las dos grandes cosas que, ¿no? De verdad, son ilusiones para un músico. Claro. Y los premios Casandra. Y los premios Casandra. Y los premios Casandra. Y el plátano de oro lo bueno que tiene es que si no te cabe en ninguna parte de la casa y no te lo metes en aquel pozo con los guanos. Una maleta, una maleta. Una maleta, una maleta. Y porque es pequeño, es cómodo el plátano de oro. Es muy funcional. Sí. Vamos a... Tenemos unas palabras que ha dirigido especialmente para nuestra audiencia el presidente de la nación, porque saben que es un gran fanático de este programa. Claro. Yo le dije también que usted iba a estar aquí hoy. ¿Se lo diste? Sí, lo diste. ¿Y qué dijo? Me dijo, mándame un disco. Rogelio se está encargando de eso ya. Mándanos unos piratas, ¿eh? Por favor, mándanos unos piratas. Bueno, nosotros vamos a ver esta comunicación tan importante del presidente Barack Obama, que tiene que tiene que ver esta comunicación tan importante del presidente Barack Obama, que tiene que ver esta comunicación tan importante del presidente Barack Obama.